. ¡Cerdita! Pero mira cómo está. Se trata de que salga. Tiene del aire. ¡Qué asco de tía! ¡Mirala, por favor! ¡Me llaman Cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no me ajustes, no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Cerdita! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Cerdita! ¡Cerdita! Lo estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. La mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. ¡Dios mío! ¿Qué diablos ha hecho? ¿Esta sangre qué es, Sara? ¿Qué has dicho, Cerdí? ¡Cerdí! 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 ¡Cerdí!